¡Hola! Bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Xiaomi, una marca china que alguna vez fue sinónimo de teléfonos inteligentes asequibles, ahora está intentando causar un impacto aún mayor con su primer automóvil eléctrico. Presentado este jueves 28 de diciembre en un evento en Beijing, el Xiaomi SU7 es un sedán basado en la propia arquitectura moderna de la compañía con motores eléctricos Hyper Engine de hasta 21.000 revoluciones por minuto. El auto fue revelado por el director ejecutivo de la compañía Lei Yun, quien aseguró que el SU7 está preparado para competir con pesos pesados de la industria como Tesla y Porsche. Aprovechando su innovadora tecnología de motor supereléctrico, Lei Yun expresó una perspectiva alcista sobre la incursión de Xiaomi en la industria automotriz, apuntando a un lugar entre los cinco principales fabricantes de automóviles del mundo en las próximas dos décadas. El SU7 se integra perfectamente con el ecosistema existente de dispositivos inteligentes y aplicaciones móviles de la marca y se lanzará en dos versiones, el SU7 Max de doble motor con tracción total y el SU7 de un solo motor con tracción trasera. La compañía afirma que el SU7 Max tiene un alcance de hasta 800 kilómetros, así como una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de solo 2.78 segundos, las cuales aparentemente superan al modelo S de Tesla y al Taycan Turbo de Porsche. Esto se debe en parte a la generosa plataforma de alto voltaje de 101 kilovatios hora y 800 voltios del fabricante de baterías Kattel, que ofrece una autonomía de 220 kilómetros con solo una carga de 5 minutos, o 390 kilómetros en 10 minutos, o 510 kilómetros en 15 minutos. El modelo base, sin embargo, solo admite carga de 400 voltios para su batería más pequeña de 73.6 kilovatios hora, que tiene un alcance de hasta 668 kilómetros o 415 millas. Xiaomi contrató talentos de la industria automotriz para realizar este proyecto. En particular, el CEO Lei Yun afirmó que Tianyuan Li, ex miembro de la serie iX y los conceptos iVision de BMW, se ofreció al equipo de diseño de automóviles de Xiaomi. La empresa no compartió los precios de la línea SU7, aunque Lei ya insinuó que serán caros. El costo se sabrá dentro de unos meses y con suerte, para entonces, también se conocerá si tendrá disponibilidad fuera de China. Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal, también puedes dejar tu opinión abajo en la caja de comentarios. Y también deja un gran me gusta en este video, eso nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Ya estamos en la recta final del 2023, desde HormigaTV te deseamos un muy próspero 2024. Hasta la próxima.